¿Quién saca a mi golpa? ¿Esconde? No. Ok, vamos. Esa abajo. No, no. No está abajo. Ah, no, pero yo la tengo así. La partitura la tengo así, llego. Sí, llego. Mi niño la adoré, mi señor por la creciera, mi libertad me detiene en luz, me lleno en mi dolor y en mi soledad. Mmm, mira qué bien. Pero ¿sabes qué pasa? Hoy buscamos contraltos. ¿Están seguros? Sí, buscamos contraltos. Una contraltos, tú que es la que canta alto, muy distinta a la soprano, tan aguda que es insano y no canta algo agracial, más bien, todo lo contrario. Nunca canta menodía, nunca duda sonará, nunca jamás la escucharán, que aunque le presten atención, no sonará tan graves, que parecerá un balón. Tuve mucha suerte como artista, pude trabajar en muchos shows, de cabaret a género. En todos, yo canté, aunque nadie me escuchó. Fui acomodador en productores, y en rent fui un adorable por diosfera. Pero jamás distinguirá mi voz sonando en un coral, y no es porque usted sufra de sordés. Mi drama es parecido al de muchas del montón, que se gana la vida en el teatro. Y aunque muy fácil llego a mí, la reacción. Es siempre así. Mira qué bien. Pero hoy buscamos contra él. ¡Por favor! Quiero cantar melodía para poder trascender. Me quiero matar cuando debo cantar 525.600 minutos. En una linda armonía Quiero un momento estelar. Mi arte de cantar. Fui yo que nos puede separar. Escuchen el fantasma, por ejemplo, el tema que le da su nombre al show. Cuando todos cantan, ¡Cuántas maderas únicas están aquí! ¡Yo canto! ¡Está aquí, está aquí! ¡Es más malo, es más malo, es más malo, es más malo! Y ahora, ¡Ajá! 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 Luna, luna, mira el brillo de luna. Quiero cantar melodía, no importa si el solo es chiquito, sería infalible, sería increíble. Cantar otra cosa que me lo doy, nada será doy Me mató por la melodía, a quien yo le debo rogar Solo un compás, no pido nada más Me pude cantar Gracias